Música La verdad que si, partido muy difícil, es un rival que conoce bien la categoría, que está haciendo bien las cosas pero bueno, sabemos que esto es muy largo, tenemos una final de local que por ahí últimamente no estamos sacando los puntos que queremos pero bueno, es un lindo rival para aprendernos en arriba en el ascenso directo Música Yo pienso que a veces da mala fortuna, que por ahí están aprovechando bien los errores que cometemos y bueno, creo que tenemos que corregir eso, lo estuvimos platicando, vimos el video como puede jugar gimnasia así que bueno, sabemos los errores que pueden cometer ellos y bueno, tenemos que aprovecharlos nosotros Música Es muy diferente, ellos juegan por ahí más al pelotazo, no tienen el juego que por ahí tiene defensa de jugar más por abajo pero bueno, sabemos que cada equipo tiene su juego y lo respetamos, así que bueno, Banfield tiene que plantearlo de su forma ya sé que por ahí se complica mucho, por ahí los espacios no están, pero bueno, tenemos los jugadores para hacerlo tranquilamente Sí, la verdad que sí, en otros clubes me tocó jugar en el mismo puesto, yo la verdad me siento cómodo siempre jugando por afuera la verdad que es una virtud que puedo dar al equipo, así que bueno, espero aprovecharlo, darle lo mejor porque le tengo que dar la confianza al equipo que me está dando a mí Seguro que sí, junto con el gimnasio que está con nosotros en el mismo punto, así que más de local que por ahí, como te dije recién, no estamos consiguiendo los puntos, así que la verdad un alivio para nosotros, para el grupo, para la gente, así que bueno, dedicarle todo este triunfo para todo ello Música